Música ¿Ustedes están bien? Bien De esta manera saludarte Por fin Se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida junto al alcalde García Colón El senador Tomás Rivera Chatz Vamos para que pase por acá y le doy un saludito a la gente Que se encuentra aquí en la plaza del mejor pueblo del mundo, Tommy Gracias a Tommy, Tomás Rivera Chatz Nuestro amigo, nuestro senador por acumulación Que siempre nos da la mano Vamos a tener la compañía precisamente de Tommy De su equipo de trabajo, nuestro empleado municipal Y vamos a estar visitando los barrios El Salto, Sabana, Botinato Que virtualmente llegamos al pueblo nuevamente Muchas felicidades en esta navidad Y un próspero veneno para todos Vamos a acompañar a nuestro alcalde como típicamente hacemos En alguna de las rutas que se recorren Para llevarle dulce, alegría y música navideña A toda la gente de Buenarocobis Llegó a la gente de Buenarocobis Llegó a la gente de Buenarocobis Montas tibias caras de punto al tiburón. Estas agentes son demasiado buenos. Vente, vente. Vente. Vente.